es una persona un tanto excéntrica. Es raro. A veces estas personas que le gusta estar en el campo, en sus haciendas, hacer esas cosas. Mi amor, tienes algo más. Te conozco y traes algo más que no me quieres decir. ¿Qué pasó? Extraño mucho a Mayani. Extraño a mis amigos, extraño mi vida allá. No sé, ¿a quién me adapto? Yo sé. Muchas veces los cambios son muy difíciles, pero hay cambios que son para bien. ¿Sabes? Yo cambié mi vida completamente cuando tenía tu edad. Mira dónde estoy. Tienes que darle una oportunidad. Tienes que aceptar nuevos retos. Tienes un coche nuevo. Tienes una vida nueva. Puedes encontrar nuevos amigos. ¿Lo intentamos? Sí. ¿Qué te parece si le damos un rol? OK. Pero ponte el cinturón. Ponte el cinturón. Pero espérame. No, ajá, el muño. Sí, por favor, quítalo ya. ¡Vámonos! Y me invitas a comerte. ¡Vámonos! 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 Sé que no hay manera de vivienderte, pero quiero que sepas que cuentas conmigo para lo que sea. Es el mismo, ¿verdad? Juanjo, ¿de verdad nunca la sabes? Quiero un pedacito de tu cuerpo en mis sueños Un poquitico de tu piel en mis besos Quiero bailar contigo siempre para no despertar Tengo dos mil razones para hablarte de amores Son las canciones que desvelan mis noches Quiero cantar contigo para nunca olvidarte Miami, Solan Bass ya es cosa del pasado Aquí en la colonia todo sigue igual O sea que la verdad no te estás perdiendo realmente de nada Bueno, algo se ha cambiado La vieja en Gracia sí está más feita de la pobre Ey, buenas noticias Tu abue va a viajar para visitarte Monchis le compró la casa Espero yo también pueda ir a visitarte algún día Pero antes, contéstame las cartas ¿Por qué no me has contestado nada? Mi Yami, no pude entrar a tu abuela El incendio consumió la pensión La policía dice que no quedó nada Pero yo hice un altarcito en la tumba de tus papás Y puse una foto de la familia Ey, Yami, ahora trabajo con el búho Hacíamos eventos, conciertos y ahí la llevamos Mi empresa se llama Surround Vibes Sé que no es cantar y componer como lo hacíamos antes Pero me consuelo poniendo las herramientas para que los otros lo hagan Sobre todo, ¿sabes para quién? Para toda la banda del barrio Eric, hijo, ¿ya estás listo? Vámonos ¿Cómo? ¿No te has cambiado ni nada? Mamá, ¿qué pasó? Pasa que hoy es la inauguración del estudio de tu hermano Y mira cómo estás, ya párate Mamá, es que no voy a ir No, no me hagas esa cara Eso va a estar lleno de gente y de fans No es lo mío, no es lo mío ¿Pero cómo se te ocurre hacerle una grosería así a tu hermano? Mamá, Charly no se da cuenta si estoy o no estoy Mientras estén ahí la prensa y sus fans se les feliz, está bien Oye, es que yo ya no sé qué hacer contigo, Eric No me dejas otra más que hablarle a tu papá A ver si a él también te lo mareas como a mí Ay, mamá, salúdame a Charly, porfa Dile que luego conozco su estudio ¿Otra vez tu hijo, Monchis? ¿Cómo ves que el canijo no me quiere acompañar a la inauguración de lo del estudio de Charly? Ay, yo qué voy a saber Pero ese ya es problema tuyo, ¿eh? Conste que yo ya te dije Tienes que averiguar en qué pasos anda ese chamaco Porque de plano yo ya no puedo con él Bueno ¿Qué pasó, patrón? Claro, sí, seguro Listo Por favor, déjame prendida una luz, ¿no? Es que voy a llegar tarde y no quiero que esté oscuro Le dejo la luz Y le cierras bien a la puerta, con llave Sí, señora A ver, y tú te vas con cuidado, ¿eh? La crema innata del mundo de la música y del espectáculo Se dan cita esta noche para celebrar a los rojullos de barrio Charly Flow Quien está inaugurando sus estudios Luxor en esta bellísima ciudad de México Y eso es algo muy interesante y muy positivo porque él ha dicho en reiteradas ocasiones Que quiere impulsar al talento, nuevo talento nacional Algo muy conveniente en esta etapa de su carrera, claro Y nos deja una grandísima duda, o varias ¿Será este el punto final de la carrera del artista? ¿Un vaina? ¿Qué estás viendo? Pues el de la inauguración del nuevo estudio de grabación de Charly ¿No estabas tú invitado? No, invitado sí, pero ¿tú crees que iba a cambiar? Mi noche de alitas con la persona más bonita del mundo mundial ¿Puedo estar con esa gente falsa? Evidentemente no Pero mira cuánta gente hay Para la inauguración de un nuevo estudio Qué raro, ¿verdad? ¿Qué te digo? A lo mejor vamos a ver algo más divertido Bueno, una peli de amor ¿De amor? Sí Oh, mejor de acción Bueno, pero con un guapote fuertote Ah, mejor de amor Tú empezaste ¿Qué? Vamos a ver quién más, pero ahí viene Charly, por favor Ahí viene Charly ¿Cómo están? Buenas noches Buenas noches Charly Ahorita regreso Ahorita regreso Ahorita regreso Voy a... Vete con tu mamá ¿Eh? ¿Cómo están? Gracias, chicas, gracias Muchas gracias, gracias por estar aquí Sí, gracias Muchas gracias ¿Papá? ¿Allá? Las fotos Buenas noches Buenas noches, señores Con ustedes, Charly ¿Cómo están? Muchas gracias Buenas noches Buenas noches Buenas noches Buenas noches Ahorita Buenas noches Buenas noches Buenas noches Hola, ¿qué tal? ¿Bien? ¿Cómo estás? Bien Bueno, nosotros estamos aquí Muy intrigados por saber quién es esta invitada que luce tan linda, tan guapa. ¿Qué tal? Soy Hilaria Andrade, soy productora musical y manager y vengo llegando de Miami. Bueno, bienvenida. Bienvenida. Bueno, productora musical, ¿quién diría? Pareces toda una artista. Gracias. Pero no. Yo vengo aquí a México a buscar talento y me encantaría poder trabajar en Luxor. Bueno, pues te deseamos todo el éxito del mundo y bueno, también esperamos que cuando firmes a tu primer artista nos puedas dar la exclusiva. ¿Por qué no? Prometido. Muchísimas gracias. ¿Y nos vemos más tarde, Lari? Claro que sí, gracias. Gracias, Lari. Bueno, pues como ya pudieron escuchar, ¿Lari Andrade? Gracias, gracias, gracias. Segundito. ¿Quién es ella? ¿Quién es de esta vieja? No tengo idea, papi, pero te lo voy a averiguar. that eben,adviste a mí. ¿Te vió? Sí. Sí. ¿Qué? ¿Qué? Espírame, espírame, espírame. Oye, te voy a pedir un favor. ¿Qué, qué, qué? A ver, por favor, que no se va a servir esta vieja. ¿Quién? La reportera esta. OK, te la quito, te la quito, vete. Epa, 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 ¿qué pasó, chula? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Este, voy a entrevistar a Charly. ¿Sí? Ah, sí, bueno, lo puedes entrevistar, pero primero puedes platicar conmigo. Es que te vi desde la otra vez, estás guapísima. Nosotros los medios ya estamos enterados, pero tus fans mueren por saber. ¿El objetivo real de los Luxor es impulsar al talento local? Por supuesto, como lo dije antes, esto es un semillero de talento. Toda la gente que se sienta con capacidades diferentes, que quieran venir y que quieran mostrar que puedan hacer cosas increíbles, aquí los Luxor los vamos a romper con hoy. Bueno, ¿qué tal la generosidad de Charly Flow? Como siempre, va a ser un éxito asegurado. Hola. Les voy a mostrar a mi hermosa madre. Bueno, muchísimo gusto. Ya sabemos de quién heredó la belleza, Charly Flow. Así es. Charly nos acaba de presentar en vivo y en directo a su mamá. Así de cercano es él. Y Charly, sigue disfrutando de tu noche. Muchas gracias, gracias por venir. Gracias, mucho gusto. Encantada. Gracias por tu atención. Qué bonita aparición en televisión. ¿Puedes decir por qué carajos no me contestas el teléfono? Porque ya te dije, Dianita, que no traigo un teléfono, traigo el radio. Pues te consigues un teléfono y te comunicas conmigo. Buenas noches, Charly. ¿Qué tal? De rumores secretos, una entrevista. Bueno, la gente está intrigada por saber esta relación que tienes con tu dama. ¿Qué se siente tener a tu mujer como manager? ¿Crees que esto pueda llegar a afectar en algún momento la relación? Por supuesto que no. No va a afectar a nada porque hay mucho oro para todo mundo. Charly Flow tiene un corazón enorme, entonces no hay ninguna bronca de eso. Me tengo que ir con permiso. Bueno, unas preguntitas más, nada más. Tengo que dar unas palabras. Sí, mira, lo que pasa es que... Ay, dije que no. Buenas noches. Muchísimas gracias por estar aquí. Muchas gracias a todos nuestros amigos de la prensa. A todos los fans que están aquí. A todos nuestros amigos, a mi madre hermosa, chula y adorada. Gracias a mi hermosa hija, mi mujer, Axel también. ¿Sabes qué sentido lo podría ser? Muchas gracias a todos. Esto ha sido un sueño y solamente les quiero quitar poquitos minutos. Yo de chavito tenía muchos sueños. Uno de ellos era ser el mejor cantante de reggaetón del mundo y creo que lo logré, ¿no? No, no, no. Ahí vamos, ahí vamos. Poquito a poquito. Pero otro de mis sueños era ayudar a la gente, ayudar a los chavos a que realizaran sus sueños. Y me doy cuenta que después de todo este tiempo, estas calles, este barrio, esta ciudad, fueron los que me vieron crecer, los que me vieron crecer como artista y los que me vieron componer mis canciones, como mi primer éxito, que fue Reflejo. ¿Saben cómo va? ¿Cómo va? ¿Cómo va? ¿Sabes? Aún recuerdo esta vez que te vi. Yo no entiendo para su tiempo. Exactamente. Reflejo que fue un... ¿Qué les digo? Fue un par de aguas en mi carrera. Todo este tiempo me he dado cuenta que quiero ayudar a la gente y es por eso que el día de hoy se van a inaugurar los Estudios Luxor porque los Estudios Luxor van a ser un semillero para todo este nuevo talento, para toda la gente que está aquí en la Ciudad de México. ¿Por qué? Porque les voy a decir que Charlie Flow va a hacer que esta ciudad sea mundialmente conocida como la segunda ciudad más grande del reggaetón, señores. La primera, porque nos vamos a la primera ciudad de reggaetón. Entonces quiero agradecerles. Muchísimas gracias por estar aquí. Gracias a la prensa nuevamente. Y pues ahora sí, que tengan una hermosa velada. Muchas gracias. Bueno, como pueden ver, Charlie Flow no viene preparado, pero como es el número uno, lo va a hacer muy bien. ¡Oye! Mi amor. Bueno, ¿nos echamos uno o qué? ¡Sí! ¿Qué les parece si nos aventamos un reflejito? ¡Venga! 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 ¿Qué pasó, Jack? ¡Hola! Llamaba para ver cómo estaba todo, es que... quería escuchar tu voz. Te extraño. No, discúlpame, llamo en un mal momento, es que hay mucho ruido ahí. Estoy en la inauguración de los estudios de Charlie. ¿Lograste contactarlo? Ya lo vi, ya lo escuché. No sabes el talento que tiene este tipejo para decir puras estupideces. Pero no, no me le he acercado. Es que tenías toda la razón, Jack. Me está costando muchísimo dominarme lo que siento. Desde que lo vi, sentí como que me estaba ahogando, no podía. Ok, recuerda, no tienes que ser perfecta todo el tiempo, tienes que ser perfecta en el momento preciso. Sí, pues es que eso se dice muy fácil. Acuérdate por quién haces esto. Tu abuelita, el Fanny, tu hijo. Ellos te van a dar la fuerza que necesitas. Espero que sí, Jack. Bueno, te dejo porque tengo una misión y no la voy a olvidar. Tengo dos mil razones para hablarte de amores. Son las canciones que desvenan mis noches. Quiero cantar contigo para nunca olvidarte. Padre, pues mi amor. Una miradita. Tengo que ser Charlie, baby. ¿Me puedes explicar qué hace aquí la reportera esta? Rey, tampoco puedo cancelar a todos los medios. No te conviene. Ok, entonces, si tú limitaste, tú no arreglas. Por favor, resta ahí con Axel. Yo a ti te conozco. No sé de dónde, pero te conozco. Si te conozco. Si te conozco. No sé de dónde. Tengo que ser. ¡Tengo que ser. No sé de dónde. No sé de qué. No sé de dónde. ¡Gracias!